Vale, ahora ya tenemos que hacer Negativos Polaroids Ya hemos hecho racha de 3 Ahora vamos a Hacer el temario de negativos y polaroids Estoy haciendo un Dead God, correcto Al hacer racha de 3 se desbloquean Las rocas super especiales Las rocas estas de mamá que necesitan Dos bombas Las rocas tintadas Que necesitan dos bombas Vistas por absolutamente nadie En verdad ¿Qué diferencia entre normal y difícil? Hay más maldiciones Las tiendas son peores Hay más campeones Los proyectiles enemigos van más rápido Claro, o sea, es lo que digo Visto por absolutamente nadie Vinicius ¿Hay modo de Vinicius? Que no se va a poder hablar de nada Cuando me ponga a hablar de algo más o menos polémico Pues silencio el micro en TikTok y ya está Que parece la idea En TikTok escucharán esto todo el rato Y yo hablaré de cosas En Twitch No le estoy dando al Zelda A ver que tenga un poco de tiempo Y lo pillo He tenido la switch este finde Pero me apetecía jugar al Hollow Y tal No me apetecía estar En el avión y todo eso Con un juego nuevo Y todo el rollo Por eso Ahora que tengo un poquito más de tiempo Tengo que Alistar el patrocinio De HelloFresh todavía Y tal Y después pues haremos Alguna cosita Es el normal Estamos haciendo Dead Gods Y eso que todavía no he empezado a hablar De la gente Que me encontré En el aeropuerto Había una señora Que ya me sabía Toda su vida Deberían Sinceramente Deberían prohibir A la gente mandar audios En aeropuertos Que escriban No me interesa Su vida Señora No me interesa Que le han parado Y no le han dejado subir la maleta Y le querían hacer facturar Y pagar 50 pavos Y ha tenido que meterlo Todo en bolsas de plástico Y no sé qué Un lío tenía la señora Y se lo contó A media Europa Aproximadamente Me cerraron el directo No hubo un corte de luz La señora Se lo sabía Le mandó un audio A media Europa Con el tema ese Le mandó un audio A media Europa Con el tema De la maleta Y no sé qué Y yo Señora Madre mía Contándoselo a todo el mundo No le sabe No le sabe No le sabe Los envíos múltiples Pero es que A la vuelta Habían unas tipas Que se ve que habían ido Me sé toda la historia Obviamente Habían ido Al cumpleaños de una Habían ido Al cumpleaños de Irene Vale A Mallorca Y Y estaban ahí Las tipas ahí Cotorreando Ahí a mi lado Tío Del tema Pero lo peor No es eso Lo peor es que Llegó el Asistente de vuelo Vale Un azafato de estos Como sea Vale Y llegó Y le dijo Hey chicos ¿Cómo estáis? Se ve que era amigo O algo Y se pusieron a cotorrear Ahí con el asistente De vuelo Tío A mi lado Porque yo era El único De la fila Que no tenía No había sido invitado Al cumple por lo visto Vale Se pusieron ahí A contarse la vida Todo el rato Y viví Y estaba como que Por favor Tío Tío Yo era un vuelo Quiero estar tranquilo Tío No quiero escuchar A cuatro viejas Contándose su vida Tío Porque la verdad Que me da igual Tío Pues sí Bueno Es que tampoco viajo mucho Pero claro Cuando viajo Acabo harto También Pero no vendría mal Uno de esos Ahora que lo dices O si no La gente que se va De vacaciones Y tiene el carrete Del móvil Lleno De fotos Del ala del avión Esa gente Hay un sitio En el infierno Reservado Hay un sitio Reservado En el infierno Para la gente Que tiene el carrete Lleno De fotos Del ala Del avión Ahí Amigos No viajen No viajen No viajen Además Es que Qué gracia Tiene Hacerle Fotos Al ala Del avión Tiene Gracia Ninguna Buf Me vendría Bien Pinchar ¿Cómo va el show Del bar? Bien La verdad Bien Hoy ha sido Un día Tranquilito Relajado También es que Llovía anoche La gente Brrrr Rise Muchísimas gracias Por ese maravilloso Suscriberino Primera de muchas Muchas gracias Muchas gracias Toma Zyfling Y Belzeboom Si te conviertes en guppies Serán las cosas más rotas que vería Bueno Vamos a intentar A ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mr. Egg Quiero, quiero, quiero Salar del sacrificio, sí Tengo dos de daño porque Ludovico y Azazel Te bajan el daño Ludovico y Azazel te bajan el daño No tienes 525 Como es normal No, no, es contra Azazel ¿Qué cojones, tío? Si estaba aquí ¿Cómo podía saltar ahí, tío? Lamentable, gente Lamentable Se quedó a mi perfection Que me interesaba, la verdad Supongo que voy a forzar Debería forzar Pero es que también quiero esperar a ver si sale Es que sería muy bueno Encontrar una sala de El sacrificio Sería muy bueno Encontrarlo, tío ¡Guau! El range Ahí no, ahí no puede estar Sería muy bueno Encontrar el range O sea, en la sala Esta Pero no Hombre, los ángeles Tiene sacre Tiene la corona Tiene muchas cosas Me la voy a jugar Porque no tengo prisa Vale, pero Me la voy a jugar Porque no tengo prisa Lo que quiero Chicos No es ángeles Eso me da igual Lo que quiero Es ira de lamp Vale, porque Ira de lamp Alguna vez Nos vendría De bastante ayuda Para poder pelear Con los ángeles Para aumentar Nuestra posibilidad De ángeles También Vale Cuanto antes Hagamos eso Es bastante guay La corona no se desbloquea No, no, no Tengo dos de daño Porque Azaceli Ludovico Te baja el daño Vale Vale, aquí vamos a buscar ya Esa sala Ahora sí Matar a de lamp Por primera vez Te da acceso A poder pelear Contra los ángeles Y cada fragmento De la llave Te da Más posibilidad De ángeles Lo cual es Una cosa que queremos Cuanto antes Para Forzar los ángeles Forzar los mega satán Forzar los delirium Etc, etc Vale, es una cosa que Si se puede hacer Antes mejor Vale No, la borras con Azacel No No se hace Además hay que hacerla Después en hard mode Igualmente Así que hasta que no haya Marcas en hard mode No es conveniente Hacerlo Vale Porque la tienes que repetir Igualmente No va a salir Ni una sola De ellas Tienes cara De buen chaval Me gusta esto Soy tremendo mamón Cuidado conmigo Sí, eso ha sido Comentario de Tik Tok Que tengo cara De buen chaval Dice Dani Martín La moderación No opina igual No hay que desbloquear hard mode Pero al principio No vamos a jugar hard mode Por la sencilla razón De que no hace falta O sea, es una tontería Jugar hard mode Hasta que no tienes Al feto desbloqueado Vale Pero puedes jugar hard mode Desde ya Pero La tontería Jugar hard mode Sin tener el feto desbloqueado Porque literalmente Sirve para nada Vale Eso es lo que quiero Que entendáis Sí, literal Es que no No sirve La gente de Tik Tok Somos más amables Y sentidos Que los de Twitch Lo siento Daniel Martín Pero estoy Emitiendo en Twitch También O sea Soy la dualidad Ahora mismo Ok Tenemos pinchitos Pues Lamentablemente ¡Buenos ! Es una polla para mis twitcheros Voy a matar al boss También, pero claro Voy a matar al boss por la sencilla razón De que igual sale pacto o no O es un ítem más Y lo tenemos más o menos gratis Bueno Perdemos el Womb Pero Hacemos esto al principio Que es la leche Aunque podemos estar un ratito Bendito daño Solo lo que voy a decir es que este hombre tiene buena cara Por mucho que digáis Bueno Hombre, si mala cara no tengo La he tenido peor, eso sí Ahora tengo buena cara Tenía que haber sacado el salmón Para cenar Y no lo he sacado Estoy sad La verdad es que yo sabía que alguno iba a salir con el tema de Vinicius diciendo que... Es que sos racista tal Que sos racista tal A mí no me tiene que explicar a nadie lo que es el racismo y lo que justifica el racismo Eso desde luego, pero... Lo que no soy es gilipollas No es lo que pasa No me diga alguien que yo justifico el racismo Pues bien, rey Sigue viendo el chiringuito y sigue disfrutando de la vida Quiere seguir pensando que a él le dicen esas cosas por su color Y no por la camiseta que viste o por las cosas que él hace Pues adelante Es que lo que hemos dicho Lo que se pena o lo que se debería penar es el insulto, tío Eso no es ni deportivo, ni es un ejemplo Ni es nada Si lo que es malo es la cantidad de odio que le pueden dar al jugador Es un rival y hay que respetarlo Ya está, tío ¿Acaso cuando tú vas a ver un partido de tenis Y te gusta Nadal y estás jugando contra Djokovic Insultas a Djokovic? La gente se calla y ve el partido Y si tiene que animar a uno o a otro Lo anima en el momento Pero no hay ningún tipo de insultos Lo mismo en el básquet Y lo mismo en cualquiera de los deportes, tío Y está aceptado y está hecho Y lo que hay que hacer es evitar el insulto, tío Porque es peor que le diga la M palabra A que le diga que su madre trabaja en Colombia Sabéis O sea, ¿por qué es mejor? Si madre trabajará en Colombia o no, no lo sé Trabajará en Brasil O bueno, ya no trabajará Yo me meto con Djokovic no por su deportividad Sino me meto con Djokovic porque era... Bueno, es un antivacunas, tío Y luego se quejaba de que no Es que no puedo ir a jugar a los rangarros Bueno, estás vacunado Pues no juegas, crack No estás vacunatres, no juegas, tío No, no te he quitado el progreso Pero es que también Esto hay que hacerlo Ah, que no sirve en la Victory Lab Bueno, me da un poco igual El arco de Djokovic fue bastante bueno Has tirado R Hago el logro de las Victory Labs Bueno, no el logro de las Victory Labs Estoy haciendo Gulp Porque las Victory Labs ahora mismo no las puedo hacer Porque cuando me toque la de The Lost Sería un The Lost sin Holy Mantle Y claro Eso igual es un problema, ¿vale? Igual eso es un problema, claro Voy a sacar Gulp Y seguiremos Esto es algo que realmente hay que hacer Por una sencilla razón Porque esto Gulp hay que priorizarlo Porque luego Van a haber problemas A la hora de tenerlo y tal No, Crafters Que lo saque muy fácil con una Golden Pill Lo mismo Que tú te dediques a sacar un Dead Gold Que lo hayas jugado de manera casual Tranquilo Y tal Yo porque Es un timer aleatorio De usuario No te preocupes No te preocupes Hombre Ahora no lo podría hacer Porque mi The Lost No tiene Holy Mantle Necesitamos una Sara Debo pincharse Cuanto antes mejor Ahora Bueno Alguien que no haya visto Todavía el majestuoso Tattoo del Isaac Chicos Y quiero verlo Servidor Ojo que hay gente Que no lo ha visto No lo han visto Ojo que no hay Sala tampoco Aquí Un segundito Chicos Entran para Gulp Y para el otro logro El de El de Rerun También hay que hacerlo Va a enseñarlo Un segundito Un segundito Buen tatuajito, eh, señor Es una mancha de nacimiento No me salió Es necrópolis 1 La putada es que si nos sale otra detección De estas, no podemos hacer nada Me gusta que sea tan arranque, pero bueno Joder, otra vez que nos sale Si no podemos dejarlo desbloqueado O sea, dejarlo para cuando desbloqueemos el negativo Pero si lo hago ahora, mejor, ¿no? Transformación de Fungui Recién hecho del sabadito, amigos Fungui te da un corazón de vida roja Y ya está Cáncer no estaría mal, pero no tengo salidas No voy a hacer labores enteras por cáncer Tengo mucha vida Y a ver si sale Tiene que salir ahora, tío No me jodas, no puede salir No puede no salir una habitación de esas en toda la run, tío No me digas Se repiten objetos porque las Victory Labs Sí que se repiten, sí No porque le tenga miedo a las 18 vidas Es que me quedo sin vida roja Para una habitación Una hipotética habitación del sacrificio, claro Hay que tener ahí cuidado No pensaste en tatuarme tu item favorito Que igual me lo nerfea Edmund Y la gente que se ha tatuado la Godhead Y ahora está nerfeada Esa gente no le van a devolver la piel A esa gente no le van a devolver la piel, amigos O sea Bien, salita, salita Es algo que yo quería hacerme desde hace mucho tiempo Y la verdad que el tema de... El tema del de esto De... De haber hecho el World Record y tal No de pago... Vamos a hacer... O sea, lo que voy a grabar ahora Estos días, ¿vale? Es una guía del Death God ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a... Vamos a hacer un Death God Pero con la calma, ¿vale? Vamos a hacer un Death God Tranquilamente Explicando las movidas Explicando las cosas Lento Así que va a ser sin Resets Y sin Muertes O sea, no quiere decir que... Que no pueda haber ninguna muerte Pero voy a intentar que sea sin Muertes ¿Vale? Pero va a ser un... Un Isaac Overexplained Va a ser un Isaac Overexplained Para que todo el mundo tenga una guía de su Death God ahí De chill Para que diga Oye, pues quiero sacarme esta marca Quiero hacer tal Quiero hacer cual Así que también es un buen momento Para que la gente inicie sus archivos Y... Os enganche al progreso cuando quiera Y tal, ¿vale? Os quiero que... Que haya una gran guía del Isaac y... Y que la gente, pues eso La pueda consultar y todo el rollo El adiciente es ese Que serán sin Resets Y sin... Y sin Muertes Porque, claro, la gente, pues no quiere O sea, la gente no quiere Resetear en sus casas Pues vamos a intentar sacar el máximo partido a las runes El máximo partido posible A las runes Vale, ya tenemos la pastilla Podemos salir Y...